Las encuestas para el Caucus de Iowa, en Estados Unidos, que se celebrarán el 3 de febrero, muestran una tendencia menor que se inclina por el precandidato presidencial, Bernie Sanders, considerado como el más alejado a la media conservadora del Partido Demócrata. A pesar de que esta elección es tradicionalmente importante, no revelará por sí misma quién será él o la candidata demócrata oficial, pero abre la temporada de encuestas y preferencias entre los miembros del partido. Los resultados de RealClearPolitics, que analiza el proceso del Caucus, coloca a Sanders con 23.8% de las preferencias, a quien le sigue el ex vicepresidente Joe Biden con 20.2%. La siguiente sorpresa de esta encuesta es que a pesar de los esfuerzos de Elizabeth Warren para ser considerada para candidata a la presidencia, las preferencias por ella en el Estado bajaron al cuarto lugar, con 14.6%. La senadora fue aventajada por el joven Pete Buttigieg, quien ha subido de manera silenciosa en las encuestas. Pero los sondeos nacionales le dan el triunfo a Biden, con un 28.1% de los votos, 23.8% de cada 100% los obtendría Sanders y Warren tendría el 14.8% de las intenciones de voto. RealClearPolitics realiza cálculos del promedio de al menos 40 encuestas realizadas con anterioridad por diferentes empresas, grupos, universidades o televisoras para tener un panorama aproximado de lo que esperan los estadounidenses de estas elecciones.